Desde hace varios meses que se ha solicitado por parte de los representantes del Ministerio Público del Distrito Judicial de Lambayeque se envía a los peritos contables y poder corroborar si los investigados por el caso de los limpios de la corrupción están inmersos en el delito de lavado de activos. Sin embargo, a la fecha no han tenido respuesta. En audiencia de apelación, el abogado del exgerente de urbanismo en la gestión del exalcalde Roberto Torres, Jorge Inchaustigui recalcó que se ha presentado este recurso debido a que se pide la nulidad de esta investigación contra su patrocinado porque a la fecha no se ha encontrado nada que lo pueda vincular con este delito. La realidad ahorita el Ministerio Público está sin plazo, ¿no? Fácticamente está sin plazo. Entonces venimos a discutir eso y venimos con la pretensión de que pueda en la sala confirmar ya el criterio determinado y lo que ha establecido en cuanto a la culminación del plazo que debería haber culminado indefectiblemente el 31 de mayo del 2018 y también ha señalado a la sala que en caso no se haya efectuado la pedicia sería de exclusiva responsabilidad del Ministerio Público y no ni del órgano jurisdiccional ni de la defensa ni de los imputados. Lamentó que por este tipo de situaciones su defendido aún tenga que acudir a estas diligencias judiciales cuando es la propia Fiscalía quien debería exigir celeridad en los requerimientos que presenta. La fecha no se ha culminado, ha caducado también el plazo para la entrega de la pericia. El señor Inchaustegui tiene dos procesos, uno por lavado de activos, que es el que depende de esta pericia, pero no hay hasta ahora un pronunciamiento oficial, y el otro por asociación ilícita en el cual se declaró, se absolvió en primera instancia, se declaró nula en segunda instancia e interpusimos un recurso de casación, el cual hasta ahora no nos notifica el resultado. Los integrantes de la segunda sala penal de apelaciones en el plazo establecido por ley emitirán el fallo respectivo. Gracias. Gracias. Gracias.